Bueno, la metodología igual, ha estado tranquilo el fin de semana. Estamos esperando, nos dieron un horario después de la una y media, que era lo que había entrado al petitorio y se podía tener una respuesta. La idea es esperar hasta las 7, 8 de la tarde, lo cual nos estamos hablando con los distintos cortes, pero si no hay una respuesta ya se está hablando de ir a un paro general, o sea, de cortar la ruta. Y directamente cortar la ruta, que no transite nadie, ¿no? Exactamente, porque la realidad es que lo que piensan todos es que acá nosotros no estamos dejando llegar el cereal a Puerto, pero a esta gente de Buenos Aires, diputados, senadores y demás, no les interesa. El problema va a ser cuando no les llegue comida a Buenos Aires. Gustavo, tengo entendido, vos me vas a corregir o no, si es verdad o no, de que hay movimiento en Puerto Rosario que llegan camiones con cereales o no. Sí, hay algunos camiones que están llegando, porque hay algunos lugares que no tienen corte y que es accesible poder llegar al puerto. Esa es la realidad, sí, seguro que algunos camiones van a llegar, pero de la cantidad normal que tienen, hoy están en un porcentaje muy bajo que no van a poder hacer nada, no llenan los barcos y están teniendo esa complicación con las multas, los barcos parados, así que, no, esto se está sintiendo. ¿Te parece raro que los medios nacionales, inclusive las radios AM, recién hablaba con un chofer que vino de la barría y se escucha todo el día radio AM, en ningún momento no ha hablado de esto? ¿Te parece raro que no informen los medios para que se sepa lo que está ocurriendo aquí, en el país? Yo creo que, raro o no, es algo que nosotros más o menos tenemos entendido, o sea, quienes están con el gobierno no van a informar de la realidad de lo que está pasando. Yo el único canal que vi que, a nivel nacional, que he visto que ha informado algo, ha sido C5N y después no he visto a nadie más. Y después lo que se pueda escuchar en las radios locales de cada pueblo que tenga un corte. Nada más. Entonces, creo que también en base a eso, tenemos que hacer un ruido grande para que les tome importancia, ¿no es cierto? Es decir, no se descarta el paro general. No, para nada, para nada. ¿El corte general? Yo hoy a las 7 de la tarde tengo una reunión, llame a los centros de Moldes, San Basilio, Adelia María, Levalle y Campillo, nos vamos a reunir acá porque en definitiva ellos no tienen un lugar estratégico para cortar. Y sí lo tenemos acá, entonces vamos a hacer una reunión para ver cómo sigue esto a la tarde, qué información hay y si es la decisión de salir a cortar la ruta, bueno, yo también voy a necesitar el apoyo de esta gente porque la realidad que yo tengo los chicos que están trabajando conmigo acá, pero después de más nadie del pueblo. O sea, hay gente que no tiene nada que ver con el camión y déjame agradecerle que se ha acercado y nos ha colaborado con hielo, con gaseosa, con comida, sin pedirle nada a nosotros. Se han llegado hasta acá y han colaborado, entonces yo quiero agradecerle a toda esa gente de parte mía y de los chicos que estamos acá, inmensamente agradecidos, porque creo que entienden y se dan cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, siguen solos, digamos, sin apoyo de un ente. No, no, seguro, se sigue solos, se sigue solos en todos lados. Bueno, yo creería que acá la única solución que hay con este gobierno que tenemos es ir a un corte total.